Bueno, pues ha llegado el día D y aunque yo creo que ha quedado bastante claro por el último episodio que hay un cambio importante, cambio de dirección, Isabel se va a quedar y bueno, se ha quedado porque ya está desde hace unos días a los mandos de esta nave, pero antes de que pasemos a hablar con Isabel, quería aclarar un par de cositas ya que he visto que, bueno, pues ha habido muchos comentarios preguntando que cómo es que abandono la huerta, cómo es posible, incluso había quien ha dicho, no entiendo, decía, si te apasiona tanto y es tan rentable, Sí, lo he visto, ¿por qué lo dejas? Claro, ¿por qué te dedicas a hacer tutorías por Zoom? Ah, sí, algo así. Bueno, entonces, eso, voy a aclarar este tema porque esto toca con varios puntos que creo que son importantes. Bueno, en primer lugar, lo dejo porque me voy a vivir a Portugal, donde vive mi novia y nos vamos a reunir y ya hemos decidido que ese va a ser, pues, nuestro punto de encuentro porque tenemos una relación yendo y viniendo, yendo y viniendo y así no podemos estar mucho más tiempo, así que ese es el motivo. No puedo continuar sin aclarar antes algo bien subrayado. Me voy a otro país, sí. Me voy de esta huerta, sí. Pero no voy a dejar de sembrar. El queso hortelano de verdad no puede dejar de ser hortelano simplemente porque se va a vivir a otro país. Hay que buscar tierra. Hay que empezar en un contexto, en una cultura diferente. Y esto no solamente supone un reto a nivel personal, sino que creo que abre una ventana que puede ser muy estimulante, muy interesante para compartir con vosotros lo que está por llegar. Habrá huerta, eso espero. Habrá agroemprendimiento. Habrá esas labores tan vinculadas a la tierra. Por tanto, sí, este canal continúa. ¿Qué hay de malo el hacer tutorías por Zoom? Porque no es el primer comentario de... Me ha pasado cuando he anunciado a la comunidad. Ha habido quien me ha preguntado, bueno, ¿y cómo es que cobras por la comunidad, no? Y parece, y si eres agricultor, decía, si eres agricultor lo eres, si no, no lo seas. ¿Por qué esa idea de que si eres agricultor lo único que tienes que hacer es cultivar y ya está? No puedes diversificarte, no puedes hacer formación, no puedes hacer mentorías, no puedes... Yo soy fiel defensor, de hecho, en nuestra profesión, que hay tan poco conocimiento, o sea, o el conocimiento que hay está en tan poquitas manos de que difundamos, de que divulguemos y que el hortelano pueda diversificarse creando, pues generando más ingresos con su conocimiento porque hay mucha gente que está deseando aprender a cultivar y no lo tiene fácil. Entonces, soy, como os lo he dicho antes, una persona que defiende totalmente el que uno, aparte de cultivar, pueda ser creativo y hacer otras cosas, eso lo voy a hacer siempre que pueda, ¿vale? Y eso es independiente a que yo me vaya o me deje de ir, porque desde hace tiempo que yo vengo haciendo pues estas actividades múltiples. Entonces, Isabel va a coger esto y lo va a llevar con su personalidad, con su estilo, con sus valores, hacia donde ella crea, cogerá de lo que yo he hecho lo que le parezca más conveniente y habrá muchas cosas que ya sean 100% de su propia cosecha, ¿vale? Que si tú no te hubieras dedicado durante estos años, ¿no? A expandir el conocimiento de lo que es el market, ¿no? Y de lo que supone este tipo de producción o de manejo del huerto, yo no estaría sentada aquí ahora mismo hablando contigo, ¿vale? Porque cuando yo decidí meterme en todo esto, siendo una ignorante, o sea, ignorante total, porque vengo del mundo de la justicia, no tiene nada que ver con esto, yo empecé en la escuela de Agrolab, en Perales de Tajuña, era una forma de manejo convencional, pero digamos paraecológico. Y cuando yo te llamé a ti, te llamé llorando. Casi, casi. Y te llamé prácticamente llorando, porque estaba en una huerta con riego a pie, y yo decía, yo no puedo proyectarme en un futuro con cierta edad y dedicarme de una forma profesional con este tipo de huerto, ¿no? Entonces, Joroba, para mí, que tú hubieras dado esa posibilidad de todos esos años que tú has invertido en estudiar, que los sigues invirtiendo, poderlos compartir, sinceramente, a mí me parece de una generosidad increíble, que no lo voy a poder pagar, y esto te lo hablo aquí, pero ya lo hemos hablado a título personal. Y de verdad, o sea, a mí me animó, y es lo que me ha traído hasta aquí, y si no, probablemente, me hubiera quitado la ficción. Yo creo que se puede trabajar la huerta de una manera muchísimo más saludable, por decirlo así, muchísimo más beneficiosa, para empezar, para el agricultor, porque no tiene mucho sentido llevar un producto ecológico maravilloso, lleno de nutrientes, exquisito en muchas cosas, y que el agricultor esté doblado, y esté con problemas de espalda, con problemas de manos, con problemas de todo, ¿no? Para mí, entonces, no es coherente lo que estoy haciendo. Entonces, este manejo que tú has traído aquí, que es esta huerta, nos permite eso, nos permite empezar a cuidarnos para empezar nosotros, nosotros somos los que vamos a trabajar la tierra. Pero antes, manosdecampo.com, la primera comunidad sobre huerta y agroemprendimiento en español. Ya estamos en menos de un mes, un montón de personas, desde México, Chile, Argentina, Uruguay y muchos sitios de España, compartiendo una barbaridad de conocimientos sobre huerta, cultivos, herramientas, material, ideas, emprendimientos, todo en manosdecampo.com. Suscríbete. Hice la carrera de Derecho, licenciada en Derecho, y bueno, un curso de especialidad en Derecho Procesal, y después de trabajar en diferentes cosas, me puse de oficial habilitado en un despacho de un procurador, y al final decidí darme de alta de colegiada y hacerme procuradora de los tribunales, y bueno, pues he estado veintimuchos años de mi vida siendo procuradora en Madrid, con mi propio despacho, y hasta que bueno, pues llegó un momento en que ya es un tema de vida, ¿no? O sea, un tema personal, dice, no tiene sentido ganar dinero, no tiene sentido machacarme, sufrí, y yo tengo que intentar hacer de mi vida algo más fácil para mí. ¿Tiene sentido ganar dinero, dices? Ganar dinero sufriendo. O sea, es decir, el dinero no lo es todo. Yo sé que es una tontería, sí, a lo mejor para muchos piensan, el dinero es importante, es necesario, pero hay otras cosas. Me daba cuenta que trabajaba muchísimas horas, que además me llevé para poder perder menos tiempo en trayectos y demás, que en Madrid, pues llevé el despacho a casa, tenía dos niños pequeños, y yo, por ejemplo, no he podido disfrutar de salir con mis hijos al parque, ¿sabes? Porque es que no me daba la vida. Entonces eran muchas horas de trabajo, sentada en una silla delante del ordenador, por las mañanas corriendo en un Madrid, con un montón de sedes dispersas por toda la ciudad de juicios, con muchos juicios al día. Pues sí, ganas dinero, sí, claro, ganaba dinero, era lo único que hacía, porque lo que era vivir no vivía. Entonces eso fue una decisión personal de cambio de vida y bueno, pues al final, mira, donde estoy. Bueno Isa, ¿y por qué la huerta? ¿Por qué la huerta? Bueno, yo creo que al principio fue por accidente, porque cuando empecé la CSA, realmente empecé porque necesitaba, había dejado la procura, no tenía trabajo, digamos, de ningún tipo, y bueno, me ofrecieron esa posibilidad y es el primer contacto real que yo tengo con la huerta. Y sinceramente creo que para mí ha sido terapéutico. O sea, creo que era un momento de mi vida bastante complicado, por todo, ¿no? Porque abandoné la procura, pero abandoné una forma de vida, realmente, ¿no? Una estructura, me salí un poco del sistema y eso al final, el propio sistema te lo hace pagar de alguna manera, ¿no? O por lo menos así es como yo lo... Es mi experiencia personal. Entonces, para mí la huerta fue un refugio, era terapia. Y de hecho, luego, que he estado trabajando también en una asociación que es El Olivar, se dedica a ayudar, tiene un piso tutelado de chavales que viven en calle y bueno, pues yo estuve como especialista en jardinería, ayudándoles a aprender a cosas tan vitales como tener un horario a la hora de ir a trabajar, como tener que respetar a un equipo de trabajo en una cuadrilla, bueno, no sé. Entonces, para mí es algo que me ha... que para mí ha sido terapéutico y creo que es terapéutico para los demás y por eso me gusta tanto el poder enseñar, ¿no? Y que lo cojan otros, no sé. Sí, creo que es bueno. O sea, mi intención es convertir esta huerta en una escuela. En una escuela para que haya otras personas que no importa que no hayan estudiado una carrera de agrónomos o como sea, sino gente como yo, que viene de otros ámbitos profesionales o personales o simplemente porque, bueno, pues porque su hobby le apetece y quiere probar y, bueno, pues que realmente puedan empezar de una manera más amorosa consigo mismos en este trabajo, ¿no? O sea, sin necesidad de romperte la espalda, vuelvo a repetir, con un azadón o que o tengo un tractor o no puedo trabajar en el campo, ¿no? O sea, que tu idea es combinar la producción Sí, mi idea es... Con la enseñanza. Sí. Seguir con la... Al principio sobre todo y pues en estos primeros meses estoy aprendiendo, ¿no? Lo que llevo también contigo y demás pues a esta forma, ¿no? A este manejo y mi idea luego es empezar ya con los talleres y crear eso, una escuela de formación pero no solamente de la producción en sí mismo, ¿no? Sino la... Pues los semilleros, los brotes, la comercialización, lo que es realmente un poco la filosofía del market, ¿no? De una huerta comercial dentro de prácticamente una ciudad, ¿no? Porque de ahí es de donde viene. Que no es necesario tener una tierra a las afueras en pleno campo para poder dedicarte a la comercialización de hortalizas, ¿no? De nada. Tú acabas de empezar en... Antes de ayer. En julio, como digamos... Sí, sí, sí. Estamos a nueve, ¿no? Huerta en propiedad y tú continúas con mis clientes pero les das continuidad pero ya incluso en la primera semana ya tienes un nuevo cliente. Sí, ya tengo un cliente nuevo. Sí, tengo un cliente nuevo que es A Comer Madrid que está también aquí en Alcobendas y bueno, la verdad es que contactó conmigo a través de el mercadillo que hizo Espacio Orgánico, ¿no? Al cual acudí contigo y que Espacio Organiza todos los años un poco para fomentar a sus productores, ¿no? que me parece increíble esto también, ¿no? O sea, que realmente tenemos que hacer como que equipo, ¿no? O sea, trabajar todos juntos en sacar adelante todo esto porque al final es algo que nos interesa a todos. Tres, ¿hoy estamos al día 9 o hoy es día 10? Tres encargos. Ya has hecho tres repartos, ¿no? Sí, tres repartos. En los primeros diez días. ¿Y qué tal tus primeros tres repartos? Un poco estresantes porque, bueno, pues al principio pues se estresa un poco saber qué ofrecer, se estresa cosechar porque al final, pues claro, son clientes que están acostumbrados a llevar cuatro años contigo entonces, pues de alguna manera es mucho el producto que piden y bueno, pues yo todavía estoy un poco en ese periodo de rodaje, ¿no? Pero si me lo preguntas a nivel económico, por ejemplo muy bien, estoy súper contenta y luego, bueno, pues tengo la suerte de haber podido contar con la ayuda de mi hija Alejandra que la tengo por ahí guardada que está por ahí para poder hacer los repartos y empezar como más arropada, más tranquila, ¿no? Y no tan estresada entonces ha sido un comienzo muy positivo, la verdad. Y esto que a la gente le interesa mucho el tema económico, que no es un tabú de hecho es importante compartir porque tú has hecho aquí un esfuerzo de inversión porque Isabel compra la explotación aparte de eso, ha tenido que invertir bueno, también la furgo herramientas herramientas que he tenido que traer de fuera algunas de Inglaterra, otras de Estados Unidos ¿no? Has hecho una inversión fuerte Sí, fuerte ahora empiezas a facturar es verdad que has empezado a facturar desde el minuto uno, digamos Sí, 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 importante Y teniendo en cuenta la inversión que has hecho y viendo un poco las posibilidades de la huerta porque tú ya llevas unas cuantas semanas aquí primero trabajando conmigo luego ahora ya como dueña y señora de la huerta ¿cómo ves, cómo te imaginas que puede ser el futuro desde el punto de vista económico teniendo en cuenta que ya has hecho una inversión que seguramente sea la más fuerte de la historia de esta huerta que tengas que hacer y viendo las posibilidades ¿crees que te pueden salir los números? Yo creo que sí ¿Cuántas veces repartes a la semana? Repartimos dos veces a la semana los martes y los viernes y ahora mismo en este comienzo de julio lo que hemos hecho ha sido 800 euros más o menos por semana A la semana Sí, en julio o sea, en el comienzo de julio evidentemente pues es probable que tal cual avancemos julio y agosto pues que haya una bajada en pedidos porque la gente se va de vacaciones y estamos en un Madrid entonces seguro que va a pasar ¿Y quién es tu ayudante a día de hoy, Isa? Bueno, mi ayudante a día de hoy es mi hija Alejandra ¿vale? que va a ser 22 años dentro de nada en unas par de semanas no tiene nada que ver con esto pero para mí está siendo pues el sostén porque tiene muchísima fuerza es muy positiva me da mucha energía mucha confianza el haber empezado con ella es muy entregada o sea, desde el principio ya quería coger la cosechadora la sembradora el pilfer no le tiene miedo ella lo hace y luego bueno pues está muy pendiente también de que no se me olvide cuidarme ¿no? entonces constantemente me está diciendo a ver mamá que todo esto genial que fenomenal pero mira que es que sabes que yo creo que ya es la hora de ir a casa descansar o sea, yo voy a exponer aquí cuál es el punto porque no hay nada perfecto o sea, esta huerta también cuando hablamos de números a mí me ha hecho tener que gastar más en ayuda porque yo desde un primer momento he contratado a gente aunque sabéis que empezó gente como bueno pues como Jorge como estudiante o como becario pero siempre he tenido gente ayudándome contratada pero yo creo firmemente en el capital social es decir, la gente ha llegado a que puede echarte una mano oye, bienvenida sea y eso es fantástico ¿no? pero lo que quería decir es que esta huerta tiene algunos puntos muy positivos pero también digamos que tiene algunas debilidades y es que hay agua si hay agua hay buen acceso a agua pero el problema es que no podemos automatizar demasiado programar porque a veces hay cortes porque hay un sistema de llenado de los tanques todavía muy manual y eso impide poner el programador de una forma segura que yo al principio lo tenía eso lo que yo o sea si yo empezara de nuevo ahora en otro sitio una de las cosas a las que me voy a fijar mucho es la posibilidad de automatización del riego de programar porque es verdad que esta huerta pues a uno le esclaviza un poco el tener tener que venir para regar sí o sí para regar aún pudiendo poner programadores porque no te vas con la seguridad de que se va a regar bien yo como lo solucionaba pues ya muchos fines de semana pues pagaba a una persona para que viene aquí varias horas en el sábado varias el domingo para regar y aparte hacer otras cosas pero claro es un gasto que podrías no tener con un con un programador a ver lo cuento así simplemente de pasada para que también veáis cosas que yo mejoraría y cosas que a mí me han hecho la vida más difícil si Isabel ahora que empieza esta nueva etapa consigue que estas cosas también se vayan limando pues va a ser más ayuda para ella concretar rápidamente que cuando tienes que contratar a alguien para formar equipo en tu huerta y ese alguien lo hace bien realmente eso no es un gasto esa es la mejor inversión que puedes hacer en equipo pero cuando tienes que pagar a alguien para hacer algo tan automatizable como regar la huerta eso ya se convierte en un gasto quería decir que económicamente ahora pues en los comienzos no puedo permitirme todavía a lo mejor el tener a a alguien que venga todos los fines de semana y pagar ese dinero entonces bueno pues pues lo lo haré yo o alguien cercano a mí sea mis hijos que son con los que tengo más apoyo y demás o o alguno de mis hermanos amigos sabes bueno al principio es así que para eso también está la familia ¿no? para ti sí, claro siempre hay una devolución en tomates o en lechuga y eso también siempre viene bien así que pero bueno que estoy segura de que esto se va a solucionar ¿sabes? estoy segura no sé cuándo pero pero la intención es arreglarlo ¿y qué hace falta Isa para para llevar un negocio como este ya que estás viendo tú ¿qué hace falta? yo creo que para hacer cualquier cosa lo único que hace falta es querer hacer eso desearte Isa que te vaya muy bien que sigas luchando como lo haces que sigas construyendo que eres un ejemplo de que realmente lo más importante para que las cosas avancen sea creer en uno mismo y ponerte a caminar creer y hacer lanzarte pero tú más que filosofar tú eres más de la filosofía del hacer ¿no? sí eso es como lo hacemos y luego vemos ¿no? como como el musical de la llamada o sea sí lo hacemos y luego ya vamos viendo qué ajustes qué reajustes o si hay que dar marcha atrás y darte cuenta que a lo mejor ese paso no era el correcto y tienes que ir por otro esta zona de aquí era la zona de sombreo que teníamos que había unos palés la caseta la teníamos ahí y ahí arriba estaban los los depósitos negros estos que ves aquí ¿vale? estaban ahí porque eran con los que cargaba bajaba el agua que cogíamos de la casera entonces esto lo hizo Sonia hizo una una construcción ¿vale? para que pudieras sacar agua y depositarla ahí para cuando ponía el programador que no nos quedáramos sin agua y luego teníamos vamos a bajar estas dos parcelas hasta el fondo que ves teníamos una parcela y la de la izquierda también y veo que que bueno que aquí está esto ya lo está lo está cultivando Carlos las dos parcelas y aquella que está llena de hierbas era la que la que también teníamos teníamos las dos Sonia y yo y Carlos y yo empezamos en una que no se ve desde aquí que está a la izquierda ¿sabes? pues... bueno pues nada voy a llamar a Carlos porque parece ser mire que no se ve desde aquí y aquí le digo que no se ve que no se ve que no se ve ¡Gracias!